La Antártida Así que comenzamos con las ideas para cambiar el mundo. Y vamos a irnos lejos. ¿Qué mejor lugar para comenzar que la Antártida? Y justamente desde allí, en sus distintas expediciones, en sus distintos viajes, nos llega Javier Cacho, que es un escritor, es un divulgador científico y que ha estado constantemente en las responsabilidades de la base antártica española, Juan Carlos I. Con nosotros, Javier Cacho. Pues muy buenos días. Tengo que confesar que nunca en mi vida me había sentido tan observado. Es una sensación extraña, ¿eh? Bueno. Pues yo quería, hoy, precisamente, más o menos este año, se cumplen 100 años, en que se encontraron los cadáveres de Scott, del capitán Scott, y de sus cuatro compañeros que habían intentado... que llegaron al Polo Sur en esa apasionante carrera que protagonizaron hace 100 años a Monsen y Scott. Y hoy quería hablarles de la Antártida, de la Antártida, del Ártico, pero también quería hablarles de todo el planeta y quería hablarles un poquito de ustedes y también un poquito de mí. Pero antes quiero hacer una cosa. Quiero compartir con ustedes tres sonidos. Tres sonidos de la Antártida, tres sonidos característicos del Ártico y también tres sonidos característicos de muchas zonas del planeta. El primero es casi la música del planeta. El primero es muy sutil. Extraordinariamente sutil. Van a tener que hacer un gran esfuerzo de atención para poder escucharlo. Pero merece la pena. Así que yo a los organizadores les rogaría que bajasen un poco el tono de la luz. ¿Y a ustedes que hiciesen un esfuerzo denodado por escuchar? Porque es tan suave que cuesta percibirlo. Casi les pediría que cerrasen los ojos para concentrarse. Un poquito más. Sigan. Ya está ahí. ¿Lo escuchan? Es el silencio. El sonido más característico de la Antártida es el silencio. Un silencio fuerte que penetra en el alma. Pero es algo más. El silencio es algo más que una percepción física. Hay un silencio que es el silencio de lo desconocido. Es el silencio Cuando estos exploradores Al-Munsen, Scott, Sackleton trataban de llegar al polo sur escuchaban este silencio pero sobre todo escuchaban el silencio el silencio de los desconocidos de no saber qué hay detrás que aterroriza. No saber qué tienes delante. Y ese mismo silencio nos enfrentamos continuamente todos nosotros porque continuamente queremos descubrir porque conocemos la naturaleza que creemos que conocemos nuestro mundo y no lo conocemos del todo. Luego ese silencio forma parte de nuestras vidas. El siguiente sonido escúchenlo. Yo creo que va a ser más sencillo de percibir. ¿Lo escuchan? Deberían escucharlo porque es el viento. El viento es el otro gran sonido de la Antártida de las regiones árticas y de muchas partes. Un viento terrible tremendo que atraviesa la ropa cala la carne y llega hasta los huesos. Es el silencio es el viento fuerte de la naturaleza un viento que te arrastra que no puedes estar con él. Es el viento es la fuerza de la naturaleza. Y sorprendentemente nos creemos que con nuestras máquinas poderosas lo podemos todo. Pero no es así. La naturaleza sigue teniendo una fuerza indescriptible. Hace unos días apareció en un periódico neozelandés la siguiente noticia. Habían ido a llevar científicos a la Antártida un avión neozelandés llevaba científicos a la Antártida y el titular del periódico era durante dos horas y media el avión sobrevoló la base antártica el aeropuerto y tú lo piensas así dicho y dices bueno pues se lo llevarían de turismo para que viesen muchos sitios. Pues no. Las distancias son tan enormes no hay que el problema que tuvieron es que el aeropuerto estaba cerrado cuando salieron estaba diríamos abierto las condiciones meteorológicas eran buenas cuando llegaron el momento de aterrizar el viento era tremendo no podían aterrizar y no tenían ningún sitio donde dirigirse ningún sitio donde dirigirse no podían volver a Nueva Zelanda no tenían gasolina petróleo combustible suficiente y entonces tuvieron que no podían hacer otra cosa no hay aeropuertos de apoyo no hay más que un aeropuerto entonces tuvieron que limitarse a dar vueltas y dar vueltas durante dos horas y media hasta que en un momento determinado lograron aterrizar mi opinión personal es que el piloto en esas dos horas y media no solamente hizo tiempo sino que estaba vaciando los depósitos de combustible para que en caso de que se estrellasen hubiese menos combustible para arder bueno seguimos la naturaleza es fuertísima y ahora el tercer el tercer sonido estoy seguro que lo identificarán porque en cuanto alguien lo percibe una vez no lo olvida nunca sí ya lo sabe es el sonido de las pisadas sobre la nieve y también es el sonido de nuestras pisadas sobre la naturaleza de una naturaleza de las que nos creemos que somos dueños y señores de una naturaleza en las que nos creemos con derecho a usar y abusar de ella y de eso es lo que quería comenzar a darles durante unos minutos muy pocos minutos darles prácticamente unos flashes el ser humano desde el momento que éramos tribus cazadoras y recolectoras hemos perturbado nuestro medio ambiente pero según hemos ido creciendo lo hemos perturbado en mayor cantidad los romanos ya tenían traían a Roma barcos enteros cargados de leña porque se habían cargado todos los bosques que tenían alrededor y desde ahí hemos avanzado a gran velocidad y cuando llegó la revolución industrial comenzaron los grandes desastres los grandes desastres quizá la primera vez que alguien habló de este tema de forma seria fue el Club de Roma que en 1972 hizo un informe llamado los límites del crecimiento fue la primera vez que los gobiernos tomaron constancia de lo que estaba ocurriendo después después quizá todos tomamos conciencia por algo muy extraño por algo que yo viví en primera persona que fue el agujero de ozono en la Antártida y cuando descubrimos que la causa en los CFC es contenidos básicamente los sprays que teníamos y tomamos conciencia de que nuestras acciones podían contaminar el planeta hasta ese momento podíamos saber que contaminábamos las ciudades que contaminábamos los ríos de nuestros pueblos lo podíamos saber pero nunca podíamos imaginar que los desodorantes esa acción hecha en la intimidad de nuestro cuarto de baño podía llegar a perturbar de forma vital el ozono del planeta y con eso las probabilidades de sobrevivir como especie y desde entonces en ese momento por una parte nos hicimos conscientes de esto que si éramos capaces de perturbar al cara global y de ahí hemos pasado a recibir una tras otra miles de noticias que yo no voy a repasar porque la sabéis deforestación pérdida de biodiversidad etcétera 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 y sobre todo cambio climático evidentemente todavía puede haber muchas incertidumbres científicas respecto a muchos de estos temas sin lugar a dudas que las hay sin lugar a dudas que las hay y sin lugar a dudas que que todos también echamos una mirada a la tecnología y decimos uy la tecnología no lo arreglara todo y efectivamente en parte no lo puedo arreglar yo procedo todos vosotros procedéis de un mundo de tecnología yo se apasiona la tecnología yo procedo de un centro de investigación tecnológica lo debía estar orgulloso y lo estoy pero no nos va a resolver la tecnología todo los coches tenían un consumo de 10 directos por kilómetro hace unos años ahora lo tienen de 3 con 1 3 con 2 vale perfecto pero hemos aumentado por 3 por 10 el parque automovilístico luego la tecnología no nos va a ayudar yo creo que todos somos conscientes de que necesitamos un cambio todos somos conscientes de que estamos consumiendo demasiado a gran velocidad los recursos del planeta todos somos conscientes de eso y si no lo pensamos un poquito y estoy bueno que llegamos a esa conclusión y yo ahora debería dar una solución y si no todo siento decir que no tengo ninguna solución no tengo ninguna solución no sé cómo vamos a disminuir el consumo de todos nosotros no sé cómo vamos a pasar del ser o no ser que decía Shakespeare al ser o tener a decidir como decía Eric Fron si queremos ser o queremos tener queremos tener cosas no sé cómo vamos a pasar de una cosa a otra y no lo sé pero creo me sentía la obligación de plantearlo en este congreso para que lo pensásemos para que lo pensásemos para que lo tuviésemos en la cabeza yo podría haber planteado cosas más divertidas podría haberles hablado y el año que viene si los organizadores me invitan otra vez les hablaré sobre los exploradores árticos los exploradores antárticos el espíritu de equipo de superación del ser humano y nos lo pasaremos en grande y sin lugar a dudas nos ayudará también para aplicarlo en nuestra vida diaria sin lugar a dudas pero quería haberles hablado de esto hace mucho tiempo que no hablo de temas medioambientales porque me encontré con este nudo gorgiano que es decir no sé cómo resolverlo no sé cómo seremos capaces en esta sociedad de bajar nuestros niveles de consumo porque es la única manera de dar viabilidad al planeta y quería terminar simplemente volviendo a lo que hemos comenzado a esas pisadas sobre la nieve esas pisadas sobre la nieve que veíamos antes que son nuestras pisadas y decirles una cosa que estas pisadas sobre la nieve son muy fáciles de borrar facilísimo una ventisca y desaparecen vuelve a nevar y desaparecen pero las pisadas que estamos dando sobre el planeta son indelebles como los rotuladores esos que no se pueden borrar son indelebles permanecen para siempre o si no por muchas generaciones al menos por muchas generaciones desgraciadamente por muchas generaciones por lo tanto yo lo que les pediría es que por favor tuviesen cuidado por donde pisan y cómo pisan nada más muchas gracias 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 Gracias.